Es una alegría estar aquí hoy y una satisfacción, sobre todo una satisfacción por el deber cumplido, porque esto ha sido un largo camino hasta poder estar hoy aquí, viendo a los trabajadores y viendo el servicio funcionar a pleno rendimiento. Esto viene de un servicio del call center, llamado también de cita previa, aunque presta más servicios, un servicio que se lleva prestando desde el 2011 aquí en Linares, a través de un marco jurídico distinto al actual, pero que precisamente con la entrada en vigor de la ley del contrato de sector público se tuvo que modificar en el 2018. Con lo cual, el marco jurídico tenía que ser el de una prestación de servicio mediante una licitación. Este proceso ya no lo encontramos nosotros cuando llegamos al gobierno hace un poquito más de un año y nosotros lo que hicimos fue continuarlo. Nos encontramos con varios problemas, ya que la empresa adjudicataria en los pliegos no venía la condición de prestarse el servicio aquí en Linares. A través del esfuerzo de aunar los intereses de todas las partes, tanto de los trabajadores como de la empresa adjudicataria Eulen, como también, por supuesto, de prestar un servicio de calidad, por lo tanto, los intereses de la propia Administración Pública, después de muchos meses, además, se recurrió la licitación y, finalmente, a día de hoy, ya digo, después de muchos meses de reuniones, donde el delegado también ha estado muy implicado, porque el interés nuestro por que se mantuviese el centro en Linares era absoluto, por la sensibilidad de esta ciudad en no perder un puesto de trabajo y, por supuesto, también el de los propios trabajadores y las familias que conllevan estos 20 trabajadores de aquí, de este servicio. Este servicio que se lleva prestando, como digo, desde el 2011, donde se presta no solamente esa cita previa, donde solamente en el 2019 han recibido un poquito menos de 500.000 llamadas y donde, además de que la cita previa se puede pedir ya también vía web, a través de Internet y también con la nueva app que hemos lanzado hace unos meses, sin embargo, el servicio que más se usa por todos los usuarios, los demandantes de empleo y todos los que llaman a este servicio andaluz de empleo, es, sin duda, sigue siendo la vía telefónica, con lo cual es un servicio que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar y mantener esa calidad que viene prestando. Y desde aquí, pues, agradecer a todas las partes, tanto los trabajadores por la paciencia que han tenido. Fue en abril del año pasado cuando vinimos a hablar con ellos, a tranquilizarles, a pedirles paciencia y confianza, confianza en que esto, pues, iba a salir bien y, sobre todo, también agradecer a Eulen que, bueno, pues, que se ha esforzado con el compromiso y cumplir con el compromiso de mantener el 100% de la plantilla y de mantener el servicio, como digo, en Linares, que era uno de nuestros objetivos y uno de nuestros compromisos. Las condiciones son las que establecen el convenio, con lo cual eso también es positivo, porque en el anterior, con el anterior servicio, no era el convenio específico para el contact center y, sin embargo, ahora sí que todos quedan incluidos dentro de ese convenio, con lo cual las condiciones laborales son incluso mejores. Bueno, la antigüedad que se mantiene ellos, no porque en realidad no es una subrogación, ya que los pliegos no recogían esa subrogación, pero sí que… ¿Nuevos contratos? Son nuevos contratos, efectivamente. ¿Por cuánto tiempo es? Son dos años, prorrogables por otros dos, pero en principio son dos años. ¿Pero ese pliego ya se recoge que se puede gastar servicio aquí en Linares o ha sido un acuerdo con la empresa? Ha sido un acuerdo con la empresa. Efectivamente, los pliegos no recogían eso, por eso digo, y por eso agradezco muchísimo a Eulen el esfuerzo que ha hecho también por mantener el servicio, porque de hecho su primera idea en los pliegos no venía el que tuviese que fijarse como ciudad, mantener el servicio en Linares y, sin embargo, ellos lo han mantenido, con lo cual ya digo que están. ¿EULO está en disposición de…? Hombre, a las pruebas me remito. Ellos, ya digo, han hecho el esfuerzo de… porque ellos tienen, por ejemplo, en Sevilla tienen unas instalaciones donde se presta la otra parte de este servicio. Aquí son 20 trabajadores y 8 trabajadores en Sevilla y su idea era haberse llevado todo el centro allí. Sin embargo, han mantenido este servicio con el esfuerzo que supone de mantener incluso en el mismo centro de trabajo aquí. O sea, que ese esfuerzo y ese compromiso está ahí. Gracias. 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 Gracias.